Hoy con el Capitán Roberto en el helicóptero Robinson R44 Buenas, es un placer, mi nombre es Roberto Arguedas Soy piloto de helicóptero, instructor de vuelo Pues ya bastantes años y estamos aquí para servirles Yo hace muchísimos años, tengo un primo, David Arguedas Que volaba en ese momento para el ejército mexicano Y una vez que vinieron acá con los helicópteros de ellos Y tuve la oportunidad de que me llevaran a dar una vuelta literalmente Y definitivamente dije yo, esto es lo mío No había ninguna otra cosa que me llenara tanto Como la aviación y como los helicópteros Por eso fue que empecé en aviación y ya tengo bastantes años de estar acá Soy instructor de vuelo porque es de las cosas que más me llenan Darle la posibilidad a otra persona de aprender habilidades Y ir avanzando en su carrera es algo muy valioso Y se llena uno de orgullo cuando ve que la gente sale adelante con la carrera Estamos a la orden para servirles Al principio era un poco complicado Ya que en Costa Rica la aviación de helicóptero estaba comenzando Digamos, en esa parte Entonces no había posibilidad de trabajo Hubo gente que me dijo eso Que era una carrera que tenía problemas con trabajo y todo eso Sin embargo, seguir adelante la perseverancia O sea, seguir adelante, seguir adelante hasta que Gracias a Dios en este momento hay bastante trabajo Y entonces pudimos sacar adelante todo Lo más importante es tener pasión Esta es una carrera de pasión Una carrera de mucho compromiso Una carrera de obligaciones muy serias Y muchas responsabilidades Por lo tanto, tenés que estar seguro de que te apasiona claramente la aviación Porque te va a pedir mucho tiempo Y es muy importante dedicarle ese tiempo para poder seguir adelante Yo diría que la habilidad más importante que puede tener una persona Que quiere ser piloto de helicóptero es la constancia La constancia es importantísimo Hay gente que es muy hábil para poder controlar el helicóptero Sin embargo, la constancia no les ayuda Entonces, ser constante en general en la aviación es muy muy importante Bueno, yo soy una mala persona para preguntar eso Porque en realidad mi pasión son los helicópteros Y me parece que los aviones son un poquito menos interesantes En realidad el helicóptero es simplemente una máquina maravillosa Que desafía la gravedad Y logra hacer un vuelo estacionario Como el avión Colibrí Digamos, es una maravilla Entonces en realidad Soy demasiado apasionado por los helicópteros Como para Voy a hablar mal de los aviones Sin querer Entonces no Eso no sería sano Bueno, nosotros tenemos en el helicóptero En los helicópteros estándar que tenemos acá Tenemos un rotor principal Que funciona exactamente igual que un ala Con una diferencia de presión Logramos hacer que el helicóptero se levante Y manteniendo las revoluciones del rotor Para que gire a una velocidad constante Logramos hacer que el helicóptero se levante En realidad los principios son iguales a los de un avión Las palas del rotor principal de un helicóptero Son alas como las de un avión Claro, el Robinson R-44 Es un helicóptero El helicóptero más volado del mundo Es hecho en California Es un helicóptero que tiene múltiples funciones Lo usan para policía Los usan para fumigación Los usan para atuneros en el alta mar Para transporte de pasajeros Para vuelo privado Es un helicóptero de una variabilidad de usos increíble Es el primer helicóptero que fue diseñado pensando en un bajo costo Para que el mercado común pudiera accesar al helicóptero Entonces es un helicóptero bastante bueno De su familia, de los Robinson Es el del medio Está el R-22 Que es el que tenemos en la escuela Que es el de instrucción El R-44 y el R-66 Que es un helicóptero de cinco plazas Con una turbina Ya cambiamos de pistón De motor pistón a turbina Yo soy un ejemplo De que cuando yo empecé con esto Yo no tenía amigos en la aviación No tenía a nadie en Costa Rica Que me pudiese ayudar Y a punta de perseverancia salía adelante Entonces si yo lo hice ¿Por qué no lo pueden hacer ellos? Todos podemos salir adelante Si nos ponemos las pilas Y seguimos siendo perseverantes Despedimos de hoy De E-Fly Channel Recuerden darle like A nuestros videos Compartir y suscribirse Donde estaremos hablando De muchísimos más temas De este maravilloso mundo De la aviación Pregみether De la aviación De la aviación De la aviación Gracias por ver el video.